Con una interpelación del Grupo Municipal sobre el cumplimiento del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación Amigos de la Catedral de Valladolid sobre aportación de fondos para la realización de obras en la Catedral. ¿Quién va a hacerla? Señor Herrero, un segundo, por favor, puesto que saben ustedes que aquí hay diez minutos en dos tiempos para los grupos intervinientes. Un momento. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor alcalde, en 1998 usted firmó un convenio de colaboración con la Asociación Sin Ánimo de Lucro Amigos de la Catedral de Valladolid, que por entonces recordará estaba presidida por Vicente Garrido Capa. En ese documento, además de su rúbrica, su nombre aparece vinculado directamente a la tarea de lograr la máxima coordinación entre ambas partes. En ese convenio se estipula que los contratistas de obras municipales superiores a 600.000 euros deben poner a disposición de esa Asociación Amigos de la Catedral la cantidad correspondiente al 1% del presupuesto. Ese dinero debe ser ingresado por los contratistas en una cuenta específica para ese fin de la tesorería municipal y el Ayuntamiento se compromete a transferir ese dinero, cito de forma textual, de forma inmediata a la cuenta corriente de la Asociación en la entidad Caja España. Por su parte, los Amigos de la Catedral deben destinar esos fondos a obras de restauración del templo y su entorno, pudiendo la Asociación contratar a dedo a las empresas que estime convenientes en cada caso. Al mismo tiempo, como no puede ser de otra manera, los Amigos de la Catedral se comprometen a justificar ante el Ayuntamiento, mediante los documentos que sean precisos, el destino de esos fondos. Y, precisamente, sobre el destino de esos fondos, se interesó por primera vez el Grupo Municipal Socialista, hace ahora ya más de cinco años, en el único ejercicio de su responsabilidad política y al amparo de sus derechos recogidos en el reglamento orgánico de esta casa y la instrucción que lo regula. Desde entonces, hemos solicitado en numerosas ocasiones el acceso a los expedientes y hemos realizado las correspondientes preguntas en las comisiones, sin que, a día de hoy, aunque pueda parecerle insólito a los ciudadanos que nos están escuchando o viendo, se nos haya permitido el acceso a esas facturas. Por todo ello, señor Alcalde, toda vez que fuentes municipales anunciaron el pasado viernes que la Asociación en cuestión ha justificado esos gastos siempre que se le ha pedido, haciendo bueno el dicho de «más vale tarde que nunca» y para desligar de este asunto cualquier atisbo de sospecha sobre el buen uso de los fondos públicos, le pedimos aquí y ahora que nos muestre esas facturas. Gracias. Muchas gracias, señor Herrero. Señora Cantalapiedra. Gracias, alcalde, y buenos días a todos. Pues la verdad es que me sorprende muchísimo esa desinformación que dice el Grupo Socialista que parece que tiene al respecto de este convenio, porque, tal y como relata el señor Herrero de los Huchos, es que se les conoce el dedillo. Pero lo que más me sorprende todavía es que, como bien ha dicho, este es un convenio que data del año 98 y que desde el 98 hasta ahora, que estamos en el año 2012, se han hecho diferentes preguntas a diferentes concejalías. Hablo de la Concejalía de Urbanismo, hablo de la Concejalía de Hacienda y a la propia Intervención General. Yo me hago cargo de este convenio, por decirlo de alguna manera, y como ustedes bien conocen, hace aproximadamente un año cuando se propone seguir con la adecuación y la rehabilitación del entorno de la catedral. Y cuando ustedes dicen que no conocen cómo se han provocado esas transferencias y cómo se han justificado esos dineros, cuando yo me remito a la Concejalía de Urbanismo, a la Concejalía de Hacienda y a la propia Intervención, resulta que la información que me trasladan ya ha sido trasladada a ustedes en su momento cuando lo he solicitado. Entonces, o no saben interpretar la documentación que les envían o están engañando o realmente simplemente están tergiversando los fondos que están totalmente justificados de lo que es ese convenio que se firmó para la intervención en la catedral y su entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cantalapiedra. Señor Herrero. Bueno, ¿cómo le ha cambiado la voz al señor alcalde? Mire, se lo vamos a decir de otra manera. ¿Dónde están las facturas? Creo que la cosa está clara. Mire, yo puedo suponer que, por ser nuevo en esta casa, en su día me llamara la atención que en el larguísimo discurso de toma de posesión de usted, señor alcalde, de esta legislatura, no mencionara nunca la palabra transparencia. Y verá, solo en un año y medio, tras su paso por los juzgados, el último informe del Tribunal de Cuentas y su actitud en un tema en el que ni siquiera da la cara, he entendido fácilmente el porqué de esa omisión. De la misma manera, puede suponer usted, siendo el más veterano en esta casa, que el Grupo Municipal Socialista no cejará en su empeño hasta ejercer su legítimo derecho a consultar esas facturas. No tenga ninguna duda. Mientras ese momento llegue, vamos a ayudarles, y sobre todo a los ciudadanos que nos sigan, a esclarecer este asunto poniendo sobre la mesa una serie de preguntas que, si no nos quiere responder a nosotros, como suele ser habitual, pues a lo mejor tiene a bien hacerlo con los medios de comunicación más tarde. Veamos. Desde la firma del convenio y hasta el año 2003, hasta el 30 de diciembre de 2003, el Ayuntamiento ordenó ingresos a la Asociación Amigos de la Catedral por importe total de 508.983,52 euros. De las 26 transferencias ordenadas por el Ayuntamiento, 21 de ellas, por valor de 454.385 euros, fueron ordenadas de forma consecutiva, una tras otra, entre el 9 de julio de 2001 y el 30 de diciembre de ese 2003, sin que nos conste ninguna obra ni gasto de la Asociación en ese intervalo de tiempo. En un solo día, ese día, el 30 de diciembre de 2003, se transfieren de golpe 261.942 euros, más de la mitad del montante total del dinero recibido por la Asociación en siete operaciones diferentes. Por tanto, a esa fecha, los gastos supuestamente realizados por los Amigos de la Catedral, según una relación aportada al Ayuntamiento por la propia Asociación en 2008, ascenderían a 250.732 euros, lo cual quiere decir que en su cuenta corriente de Caja España a esa fecha debería constar un saldo positivo de 258.258,88 euros. Esa cantidad habría permanecido intacta al menos durante seis meses, hasta el 4 de junio de 2004, día en que la Asociación habría realizado dos pagos de 20.000 euros cada uno a la empresa Construcciones y Mantenimiento Yáñez Sociedad Anónima. El 11 de enero de 2005, los Amigos de la Catedral habrían realizado un nuevo pago de 6.380 euros a la empresa Tres Animación Sociedad Limitada, que se repetiría por el mismo importe un año después, concretamente el 25 de febrero de 2006. El 4 de mayo de ese año, 2006, habría tenido lugar otro gasto de 9.192 euros, en esta ocasión a un restaurador y constructor de campanas de Villadón de Campos, y desde entonces, y hasta casi dos años después, el 12 de enero de 2008, en que de nuevo la empresa Tres Animación Sociedad Limitada habría cobrado 2.001 euros, la Asociación Amigos de la Catedral no habría gastado ni un euro más. Finalmente, el 14 de enero de 2008, se habría producido el último pago de esta asociación, concretamente a la UTE Velasco y ZUT, por valor de 23.780 euros. Por consiguiente, y según estos cálculos, que nos ha costado mucho tiempo realizar, el saldo a esa fecha, 14 de enero de 2008, a favor de los Amigos de la Catedral, sería de 170.517 euros, y todo indica que durante los cinco últimos años ese dinero habría estado y estaría actualmente en poder de la Asociación Amigos de la Catedral de Valladolid. Para hacernos una idea, esta cantidad es similar a la presupuestada este año 2012 para todas las asociaciones de vecinos de nuestra ciudad juntas. Señor Alcalde, ahondando por hecho que esas facturas aparezcan y estén en regla, de lo cual no tenemos por qué dudar, ¿dónde están esos 170.000 euros públicos? ¿Siguen en poder de la Asociación? ¿Han generado algún rédito financiero los saldos positivos entre 258.000 y 170.000 euros a los Amigos de la Catedral durante los últimos nueve años? Si el Ayuntamiento hubiera entregado las cantidades que justamente se corresponden a los gastos justificados por la Asociación, ¿acaso el saldo no debería estar a cero? Preguntamos. ¿No es esa contraprestación acordada en el convenio y es lo que marca la ley? ¿Por qué el Ayuntamiento siguió realizando ingresos a la Asociación si ésta contaba con remanente positivo en su cuenta corriente? Verá, en marzo de 2005 la Tesorería Municipal afirma que el pago de los fondos correspondientes al año 2004 a los Amigos de la Catedral está retenido por no haberse justificado nuevas obras en el templo a 31 de diciembre de ese año. ¿Cómo es posible esto si la relación aportada por la propia Asociación en 2008 asegura haber realizado un gasto de 40.000 euros ese mismo año? ¿Se justifica ese gasto o no? ¿Llegó el Ayuntamiento a ingresar dinero a la Asociación con anterioridad a esa fecha sin que antes se hubieran justificado los gastos? ¿Dónde están los informes municipales acreditativos del cumplimiento del convenio previos a cada uno de los pagos? ¿Por qué se nos ha negado el acceso a esa información? Si ya en 2005 al Ayuntamiento le constaba la ausencia de obras en la Catedral, ¿por qué no ha procedido el Ayuntamiento a exigir el reintegro de los 258.000 euros aportados de más hasta que se produjera la justificación de los gastos con sus correspondientes intereses? ¿Acaso no es así como procede el Ayuntamiento con todas y cada una de las 1.109 asociaciones beneficiarias de subvenciones nominativas municipales que están obligadas a justificar en tiempo y forma hasta el último céntimo de sus cuentas a riesgo de cometer incumplimiento? En mayo de este año 2012, la intervención municipal a una pregunta del Grupo Municipal Socialista indica que no le consta que se haya justificado el destino de los fondos transferidos. Puedo enseñarle el papel que tengo aquí, el documento firmado por el anterior interventor. ¿Cuánto dinero hay actualmente esperando a ser transferido a la Asociación Amigos de la Catedral, señor alcalde? ¿Está sujeta esta asociación a otro régimen diferente al resto que desconozcamos? ¿Seguirá blindada esa enorme cantidad de dinero frente a sus recortes presupuestarios que sí tienen que sufrir en sus carnes los vallisoletanos? Teniendo en cuenta la situación económica que padecemos, ¿tiene algún sentido este tipo de convenios? Y, finalmente, ¿tiene todavía sentido que una asociación sin ánimo de lucro haga las veces de promotora de obras con dinero público? Gracias. Gracias, señor Herrero. Señora Cantalapiedra. Pues, mire, señor Herrero, le voy a leer la estipulación segunda y la estipulación tercera del convenio del que estamos hablando, del convenio firmado en el año 1998, en el que creo que va a quedar clarísimo, porque se supone que se lo tenía que haber usted leído, por qué están esos fondos en la asociación o en la cuenta corriente que la Asociación Amigos de la Catedral abrieron en su momento. Y es que esas dos estipulaciones dicen lo siguiente. Esa cantidad del 1% de aquellas obras que se contraten superiores a los 100 millones de las antiguas pesetas. La cantidad referida se ingresará directamente por los contratistas en la tesorería municipal, en la cuenta específica destinada a dicho fin. El ayuntamiento, de forma inmediata, procederá a la transferencia de los fondos a la cuenta bancaria abierta en Caja España por la Asociación Amigos de la Catedral. Estipulación tercera. Por su parte, la Asociación Amigos de la Catedral se compromete a destinar los fondos obtenidos a la realización de las obras de la restauración de la catedral y su entorno. Y, a continuación, sigue diciendo… Entonces, pero vamos a ver, señor Herrero, si aquí lo que dice claramente es que en el momento en que los contratistas depositan el dinero en el ayuntamiento, automáticamente nosotros lo tenemos que ingresar en la cuenta corriente Amigos de la Catedral. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido dos momentos. Bueno, y le voy a decir una cosa. Los amigos de la Catedral, el señor Miguel Ángel Villamañán, creo que se ha referido a alguno de los grupos políticos aquí presentes, está muy indignado porque, desde luego, cree que está en entredicho la justificación. Y es más, y está la prensa adelante, se ofrece a que la prensa vaya allí con los grupos políticos y que justifique uno por uno hasta dónde ha ido el último céntimo de esas justificaciones. Estamos poniendo en entredicho cosas muy serias. Pero es que, además, lo que más me sorprende es la demagogía que utilizan. Es que ese dinero no es dinero municipal. Y lo digo con las letras de serie grande. No es dinero municipal. Ese dinero no puede tener otro uso que el de la rehabilitación del entorno de la Catedral y su entorno. Entonces, no me diga a mí que por qué ahora el ayuntamiento está destinando ese dinero cuando se podría destinar a otras cosas. Es que no se puede destinar a otra cosa. No hagamos demagogia donde no lo hay. Y vuelvo al convenio. Como automáticamente se tenían que transferirse esas cantidades, se fueron haciendo diferentes obras. Pero allá por el año, no recuerdo ahora mismo el año, creo que fue en el 80, cuando hubo los problemas con el atrio de la Catedral. Ustedes saben perfectísimamente que este equipo de gobierno, con el alcalde a su cabeza, era partidario de reformar el atrio y de volverlo al estado original del arquitecto Juan de Herrera, el arquitecto de la Catedral. Pero hubo problemas con la Junta de Castilla y León, que desde luego nosotros sabemos que no coincidimos con ese planteamiento. Y ahí es cuando se paralizaron las obras y cuando quedaba ese salto pendiente que, desde luego, no se justificó porque no se siguieron haciendo las obras. Ese dinero está ahí, en muy buen sitio. Me consta que a plazo fijo y que, desde luego, lo que está rentando, está rentando a favor de las obras que ahora, precisamente, vamos a volver a acometer. Que son la restauración de la Torre Sur, de la Torre Norte y la limpieza de los paños. Y si a ustedes no les parece que es interesante la recuperación de nuestro entorno y la rehabilitación de nuestro entorno de un magnífico templo como es la Catedral, pues entonces, dígalo claramente. Pero también diga claramente que ese dinero no se puede destinar a otros fines y que está perfectísimamente justificado y que ustedes lo conocen. Muchas gracias. Gracias, señora Cantalapiedra. Un grupo de Izquierda Unida quiere intervenir. Tiene tres minutos. Diez, vale. Vamos a ver. Primero, un clavo saca otro clavo y un convenio cambia otro convenio. Fíjese qué sentencia más buena. Vamos a ver. Es verdad. Ese dinero procede del 1% cultural famoso de la legislación de patrimonio. Y hay que dedicarlo a patrimonio. Pero no a la Torre de la Catedral. Hay que dedicarlo a patrimonio. Si hay un convenio de 1998, se puede hacer otro que lo sustituya, lo modifique o lo corrija. De manera que no insista como si fuese una cosa que ha caído del cielo. Lo que es que Dios nos ha dicho. ¿Tenéis que hacer la obra de la Catedral? Pues no. Es obras de patrimonio. El 1% cultural. Punto uno. Punto dos. Vamos al fondo del asunto. ¿Hay que hacer ahora esa obra? Entendemos que no. Creemos que no. Y así se lo hemos pedido a los firmantes de la adenda del último convenio. A los cuatro firmantes. Al señor alcalde, al director general de patrimonio de la Junta, al presidente de la Asociación de Amigos de la Catedral y al arzobispo. Y nos han contestado por escrito dos. Hemos hablado que ha sido el primero el señor alcalde, muy diligente, a los dos días. Nos dijo que no. Que hay un convenio y ya está. No entró en el fondo del asunto. El arzobispado nos dijo algo parecido. Sí, nos contestó. Nos dijo algo parecido. Que efectivamente hay un convenio, pero con una cosa curiosa. Dijo... A ver dónde está. Alude. Se cita un supuesto acuerdo entre los partidos en el que estuvieron todos, según me dijeron, de acuerdo para el arreglo de la torre y hacerla visitable como hay en más sitios de España. Yo creo que no es así. Pero, vamos, desde luego, cuando dicen los partidos todos de acuerdo, no sé muy bien a lo que se refiere. Pero no entro en el fondo del asunto. De que ahora no es el momento, con las necesidades perentorias para acción social que existen, de poner ascensores en la catedral. El presidente de la Asociación de Amigos de la Catedral, he hablado personalmente con él, porque no nos contestó y le hemos llamado. Y entonces, nos ha atendido y nos ha explicado que, sobre todo, cree que debe hacerse por razones de oportunidad. Más o menos vino a decir, ahora o nunca. Pero no entró al fondo del asunto. Y el director general de Patrimonio le hemos llamado, pero no he podido hablar con él. De manera que creemos que no es el momento ahora de hacer ese tipo de obras. Sabemos que los firmantes del convenio se agarran al convenio como si fuese la tabla de salvación. Pero, realmente, ustedes saben que hay muchos convenios muy bien firmados y que, sin embargo, muchos convenios muy bien firmados con toda la ciudadanía. Por ejemplo, programas electorales completos que no se cumplen. Y luego, una cosa más. Tercero. Vamos a complicar un poco más las cosas, si me permiten. Acaban de leer, lo ha citado el señor Herrero y la señora Cantalapiedra, el famoso convenio del 98. Pues ahí dice claramente que hay que dedicar una estipulación tercera a obras de restauración. Restauración. No dice más. Y se pongan como se pongan, poner un ascensor no es restauración. No habla de rehabilitación, poner en valor, nada. Dice restauración. Por tanto, están incumpliendo el convenio también desde el punto de vista formal. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señor Enriquez. Sí, vamos, yo creo que nadie que nos escuche negará que la Catedral de Valladolid es patrimonio. Entiendo yo. Podemos luego polemizar. Y usted tiene mucho mayor conocimiento técnico del urbanismo y la arquitectura, evidentemente. Pero no es una cuestión de interpretación técnica, si me lo permite, señor Sarabia, sino es, obedece, desde hace 12 años, una política continuada de estímulo, de atracción, de mejorar la Catedral de Valladolid. Porque es un atractivo de la ciudad, está fuera de toda duda lo que ha mejorado no solo el templo, sino todo el entorno, y no solo por ese convenio, pero sí, gracias también a ese convenio y el ayuntamiento, la remodelación que ha impulsado con la construcción del aparcamiento subterráneo en la plaza de Portugalete y la remodelación de todas las calles del entorno de la Catedral. Creo que es un orgullo para esta ciudad haber recuperado ese espacio, primero para los vallisoletanos, para los comerciantes, para los residentes, para los que vivimos aquí, pero también para el turismo de la ciudad. Es una catedral que ha sufrido acontecimientos históricos muy perniciosos y dañinos para ella. El primero, la batalla de San Quintín, que nos privó de que se culminase el templo, que iba a ser el segundo templo de la cristiandad en el momento. El terremoto de Lisboa de 1755, y ahora aparece la oposición también como una de las tres grandes fatalidades que asolará, o que pretende asolar a nuestra catedral. Pues mire, a pesar de su actitud, afortunadamente Valladolid está recuperando su patrimonio y este convenio se ha revelado como algo realmente bueno. Y luego el dinero es un dinero privado, no es un dinero público, por eso el alegato que ustedes hacen, pues estaría muy bien si fuese un dinero público. Es un dinero de las empresas que voluntariamente aceptaron los pliegos de condiciones y que es un dinero que, lógicamente, debe afectarse y está afecto a ese fin. Por lo tanto, el rédito que haya producido en estas cuentas o en las otras va a revertir en la mejora de lo que ha dicho el convenio. Por lo tanto, señores, yo no sé si hay que encomendarse al Cristo de la Cepa, que por cierto fue muy milagrero y está todavía reposando en el Museo Catedralicio, nos pueda echar una mano o un brazo, pero desde luego si usted es capaz de interpretar la palabra divina, eso de orar es hablar con Dios, pues si vuelve a hablar con Él, pues díganos si está de acuerdo en la mejora que ha sufrido o que ha gozado la catedral y su entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Enríquez. Dos aclaraciones. Una al señor Herrero. Mire, yo con la señora Cantalapía puedo cambiar muchas cosas, pero la voz no. No, le aseguro que tengo la voz más bonita y canto bastante mejor que ella. Al señor Sarabia, le diría que no se puede decir, hay un convenio y hay otro, ¿no? Podrá haber otro convenio de aquí para lo que venga, pero de aquí hacia atrás, no. Ese dinero está atado y si ese convenio no se cumpliera, los que han puesto el dinero podrían reclamarlo. Algunos de ellos, por cierto, empresas que han entrado en un concurso, con lo cual les vendría muy bien. Ese dinero no es recuperable y no es trasladable a otro convenio. Yo tengo que confesarles que a mí no me gustó nunca eso del 1% cultural. Fue mimetismo de algo que había una ley del Estado y que en cuanto pude y tuve conocimiento desapareció de los pliegos ese 1% cultural que ya le digo, a mí no me gustó. Pero bueno, estaba ya metido, pero está atado a ese proyecto. Y, hombre, y de la Catedral, ustedes además, no sé si estaba usted entonces en Izquierda Unida o no, pero se dedicaron a recoger firmas por toda la ciudad para proteger ese claustro indecente que hizo allí Churriguera. No, es posterior a Churriguera. No se sabe ni quién es el padre de la criatura. Pero, en fin, ese amor por la Catedral, pues con las oraciones del señor Enrique lo van a resolver todo y nos van a llevar al cielo a buen sentido.